Secretos de los Famosos Los Aristemo, el papá de Emilio Osorio, se enfurece con Niurka por poner en riesgo su futuro. Tras las declaraciones de Emilio Osorio, quien afirmó que Aristemo ya fue, muchos fans se niegan a que la pareja memorable de la televisión que protagonizó junto a Joaquín Bondoni pase al olvido. Aunque el actor se despidió con intención de seguir adelante en otros proyectos, la repercusión de Aristemo entre los fans sigue siendo notable. Sin embargo, se reveló que las controversias que han surgido en torno a los Aristemo han causado enojo y preocupación en el productor Juan Osorio. Se dio a conocer que el padre de Emilio Osorio se molestó debido a que Niurka Marcos puso en riesgo la popularidad de su hijo y el éxito de su futuro. Según los conductores de La Tetera, los conflictos entre Juan Osorio y la madre de Joaquín Bondoni, quien es su representante, así como las polémicas declaraciones de Niurka Marcos, quien afirmó que su hijo es un macho, repercutieron en la imagen de los Aristemo. La tensión comenzó cuando Niurka Marcos quiso dejar en claro la orientación sexual de su hijo. Sin embargo, sus declaraciones resultaron contraproducentes, decepcionando a los fans. Además, se reveló que Juan Osorio quería evitar a toda costa que su hijo y Joaquín Bondoni fueran cercanos, ya que tenía miedo de que Emilio imitara los manerismos de su compañero de trabajo. Huberto Bondoni, el padre de Joaquín, estalló en contra de Juan Osorio, ya que este tipo de actitud fue prejuiciosa y denigrante para Joaquín Bondoni, al estigmatizarlo sin que nunca haya dado declaraciones sobre su orientación. Además, resaltó que es menor de edad y por lo tanto podría emprender acciones legales contra Juan Osorio y Niurka Marcos. Emilio Osorio pinta para tener una exitosa y prometedora carrera, ahora convertido en una estrella juvenil gracias a su participación como Aristemo. Sin embargo, muchos fans han demostrado su inclinación hacia Joaquín Bondoni y resaltan su talento así como autenticidad. Los conductores de la tetera señalaron que el productor Juan Osorio enfureció con los comentarios de su ex esposa ya que Niurka puso en riesgo la popularidad de Emilio Osorio y temió que echaría a perder su imagen. Emilio Osorio causó sorpresa con sus recientes declaraciones sobre Aristemo, donde señaló que todo depende de su padre. A mí me gustaría trabajar si el proyecto evidentemente tiene pies y cabeza y de eso se encarga evidentemente nuestro jefe Juan Osorio. Principalmente él es el que ha manejado todo esto y también Televisa. Pero de lo que hemos platicado, ninguno de los proyectos se enfoca en Aristemo. Creo que Aristemo ya fue, afirmó el joven actor. ¿Qué piensas al respecto que los Aristemos queden en el olvido? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.